antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones ahora sí sigamos con el vídeo hola qué tal amigos y suscriptores de youtube cómo están espero que se encuentren bastante bastante bien y no preocupados por la condición de su batería de su dispositivo y si es así tal vez por eso estás viendo este vídeo o simplemente por mera curiosidad así que coméntame aquí abajo por qué estás viendo este vídeo bien pues este vídeo lo hago con la finalidad de por decirlo así no tenerlos tan preocupados o más bien que ustedes no estén tan preocupados por la condición de la batería de sus dispositivos ios si bien sabes pues bueno a partir me parece que de ios 14 si no es así corrígeme metieron la función de tú aquí en en ajustes puedes entrar a la sección batería y ver la condición de tu batería de tu dispositivo ios esta es la capacidad máxima de mi batería que en mi caso es 82 por ciento en tu dispositivo desconozco cuánto cuánta condición de batería pues tenga tu dispositivo y a qué va esto aquí hay mucha gente que se preocupa por la condición de su batería de su dispositivo hay gente que he visto en distintas páginas foros grupos que hay gente que se compró por ejemplo apenas el iphone 13 que para la fecha que estoy haciendo este vídeo el iphone 13 es el más reciente se compran el iphone 13 o un iphone 12 nuevecito de tienda que o un iphone 11 por ejemplo ahorita el iphone 11 se sigue vendiendo nuevo de tienda se lo compran y a los tres meses ya tienen 5 por ciento menos de batería o menos entonces este tipo de gente se espanta por la condición de su batería que no no digo que está mal que lo hagan si está bien pues preocuparse al cabo pues es un dispositivo caro que pues algunos ustedes se lo compraron con mucho sacrificio y pues es válido que se preocupen pero lo malo es cuando ya entra en una obsesión o entra en una preocupación bastante mayor que es lo que te mantiene como con esa espinita entonces primero quiero explicarte qué es eso de la condición de la batería por ejemplo este iphone es un iphone xs pues desde que salió no se ha cambiado la batería tiene apenas 82 por ciento de condición de batería eso significa que cuando yo cargue mi iphone al 100% me va a marcar como tal que tiene 100% de batería aquí arriba pero en realidad este iphone está teniendo la capacidad máxima del 82 por ciento de batería o sea me va a marcar 100% pero en realidad es como si llegara nada más al 82 por ciento de carga entonces eso es lo que significa eso de capacidad máxima de manera explicada o de manera un poquito más entendible apple recomienda cambiar la batería cuando reemplazarla cuando tu iphone tiene un 70 por un 79 por ciento o sea abajo de 80 ya te va a aparecer aquí un mensaje que tu batería está bastante degradada que tienes que cambiarla con un proveedor certificado de apple algo así te va a aparecer pero formalmente yo yo recomiendo que se haga al 75 por ciento entonces si tú tienes un 82 no te preocupes mejor preocupándote cuando ya llegues al 70 por ciento cuando llegues al 70 por ciento yo te recomiendo que ya vayas poniéndote en contacto con apple que puedes hacerlo desde la app de soporte aquí en la sección de reparaciones o rendimiento de batería me parece que es en reparaciones y te vas a decir a servicio de batería en mi caso como mi batería está al 82 todavía se puede decir en buena condición pues no no me dice nada ahorita pero si tu batería ya está en el 70 te recomiendo que entres aquí y te metas en chat en vivo con una persona certificada de apple y pues esta persona te va a decir en que apple store de tu ciudad o en que centro autorizado de apple está la batería para tu dispositivo que no son caras las baterías y quiero mostrarte aquí batería iphone costos para que tú veas más o menos los costos de tu batería si tienes apple care pues es más más barato que te salga la batería prácticamente casi no vas a gastar casi nada mira es aquí te voy a mostrar en cuánto están las baterías para que no no se me preocupen tanto vamos a ver la batería si tienes un iphone s de segunda generación un 6 un 8 o un 7 esto va en generar los modelos plus si tienes apple care o cubre la garantía cero pesos mexicanos te va a costar el reemplazo de batería si no lo tienes está fuera de garantía te va a costar 1249 aproximadamente para estos dispositivos que mencioné puede variar puede que te cueste hasta 1500 o 1600 depende el distribuidor es una referencia por ejemplo aquí dice garantía con apple care cero pesos fuera de garantía está en 1749 pesos mexicanos hacer el reemplazo de batería del iphone x hasta el iphone 13 en adelante o sea iphone x xs el 11 11 pro todos los modelos del x en adelante la batería te va a costar 1749 aproximadamente puede variar llegar hasta costar hasta 2000 pesos o hasta 1800 incluso en 1500 la puedes llegar a encontrar con apple así que pues no son caras las baterías en apple así que pues como dicen si tienes para el whisky tienes para los hielos si tienes para un iphone de 20 mil pesos pues debes tener para una batería de unos 1700 2000 pesos entonces no se preocupen por la condición de su batería por ejemplo el que es como un vehículo el vehículo está hecho para correrse para que las llantas se desgasten aumente el kilometraje es como eso tú no vas a sacar a pasear el vehículo a salir en tu vehículo porque te preocupa el kilometraje o el desgaste de las llantas por algo compraste tu vehículo para salir en él por tu trabajo x razón y al final de cuentas se va a deteriorar tú vas a crecer tú vas a crecer de edad este como todas las cosas pues vamos a envejecer obviamente la batería también es imposible que la batería no se desgaste y si existen por ahí trucos de cómo cuidar la batería pero sinceramente yo nunca nunca he cuidado la batería de mis dispositivos ios desde el 5s en adelante nunca cuido la batería a eso me refiero en que siempre lo dejo cargando toda la noche me pongo a jugar videojuegos cargando el dispositivo hasta que se calienta bien bien caliente y pues no me preocupa eso porque digo por algo me compré el dispositivo para disfrutarlo al máximo no estar viviendo con preocupaciones por algo lo compré entonces por algo se compraron sus dispositivos aparte sus baterías están certificadas por apple tienen chips adentro de las baterías que las hacen inteligentes pues lo cual no va a ser que como antes los celulares explotaban obviamente no tienen un galaxy un galaxy note de los que explotaban entonces no se preocupen por eso no se ha sabido de mucha gente que les haya explotado el iphone por estarlo cargando jugando cosas por el estilo así que no se preocupen gente y si tú eres principiante en esto de comprarte un dispositivo ios yo te recomiendo siempre que compres un dispositivo ios asegúrate que la batería sea la original y no traiga baterías clones nunca les pongan baterías piratas a sus dispositivos ni baterías tipo original entre comillas siempre pongan la original en apple más vale prevenir que lamentar recuerda que lo barato sale caro siempre recuerden eso amiguitos y bueno pues yo te recomiendo que aquí en la aplicación de soporte si ya tu dispositivo tiene un 70 no te preocupes toda un 79 no te preocupes hasta que llegue al 75 que yo sería de la idea de que ahí ya cambies la batería mientras pues ve viendo en qué parte de tu ciudad tienen la batería si ya estás al 80 y te dicen los de soporte que en algún centro de apple ya está tu batería en tu ciudad yo te recomiendo que vayas y se la pongas porque prácticamente sería como si tuvieras iphone nuevo o sea puede que sea un iphone gama alta del año pasado pero iphone nuevo entre comillas porque tendrías una batería completamente nueva y pues volvería a su capacidad original desde cuando lo compraste entonces gente no se preocupen por la batería la batería se va a desgastar disfruten mejor ustedes sus dispositivos dejen de estar entrando a configuración capacidad de la batería y ese tipo de cosas porque si hay gente que visto que se preocupa que dice que se compró apenas un iphone nuevo y en poco tiempo bajó la batería si en un año puede llegar a bajar hasta 10 por ciento o más depende el uso que le des pero pues eso eso no es cuestión de preocuparse antes que no existía esta opción pues la gente no vivía preocupada por sus baterías y antes las baterías pues eran menos inteligentes que hoy día entonces pues no se preocupen por la condición de la batería de sus dispositivos que no está malo pues hacerlo pero ya está mal cuando ya entra en una obsesión o que ya en una preocupación bastante mayor en la que vives todos los días o cada tres días estar revisando la batería de tu dispositivo entonces no te preocupes por algo tienes tu dispositivo disfrútalo agradece por lo menos que ya tienes un dispositivo yo es que mucha gente pues no puede darse el gusto de tener uno y bueno pues hasta aquí el vídeo amigos y estaré haciendo un vídeo de los tips que que te funcionarán para cuidar tu batería y también un vídeo de los puntos que debes revisar antes de comprar un iphone usado entonces pues no se preocupen por la batería y recuerden este es mi punto de vista ustedes se compraron un dispositivo para disfrutarlo o para tenerlo guardado o si la batería se desgasta estar preocupados entonces si su dispositivo es potente úsenlo dejen que la batería se desgaste como ya mencioné pues al carro la gasolina se le va a acabar las llantas se van a desgastar y pues siempre tenemos que llevarlo a algún servicio entonces no se preocupen amigos hasta aquí el vídeo espero que se ha gustado vivan menos preocupado coméntame aquí abajo si tú vives un poquito preocupado con esto del tema de la batería si a ti te da igual lo del tema de la batería o cuál es tu punto de vista después de este vídeo recuerda es mi humilde opinión no digo que dejen de hacerlo si tú te sientes bien haciéndolo puedes hacerlo pero es mi humilde opinión dejen de preocuparse por la condición de batería de sus dispositivos ios así que hasta aquí el vídeo amigos espero que se ha gustado no olviden compartir suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales nos vemos en el siguiente vídeo amigos bye bye chau